Sí, sé que no todos tienen el tiempo suficiente para recorrer Amsterdam entera. Hay quienes solo tienen un par de días, hay quienes solo tienen 24 horas, hay personas que llegan para hacer escala, hay otras personas que simplemente llegan por accidente y quieren recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y es ahí donde entro yo. Pero hoy vamos a conocer los lugares esenciales de Amsterdam. Esos lugares que sí o sí tienes que visitar si vienes a esta ciudad y que posiblemente lo puedes hacer en menos de 24 horas. Y pendiente las personas que viven acá en Holanda porque para ustedes también tengo unos tips millonarios. A ver, estás de visita en el país de las bicicletas. Así que, ¿por qué no visitar uno de los lugares con más bicicletas de toda Amsterdam? Les estoy hablando del estacionamiento de bicicletas que está al frente de la estación central. Un edificio que se construyó de forma temporal mientras que construían el estacionamiento de bicicletas en la estación central de Amsterdam. Pero esto pasó de ser algo temporal a convertirse en uno de los lugares más visitados de toda la ciudad. Y eso es por la cantidad de bicicletas que logras ver acá. Es un edificio que no tiene desperdicio alguno. Tú vas subiendo por cada planta y cada rincón de cada planta está lleno, lleno, lleno de bicicletas. A mí me encanta atraer a las personas para acá porque es donde pueden apreciar realmente qué tan en serio se toma la cultura ciclista en este país. Yo estoy seguro que ustedes ya han visto este lugar en fotos, en videos, en lo que sea. Estas famosas casas de Amsterdam. Esta parte al frente de la estación central se llama el dam rack. Y más que algo esencial, es algo inevitable que no vayan a visitar. Pero en el dado caso de que se estén quedando por una parte lejos de la estación central y no estén por esta zona, tienen que venir hasta acá. Porque acá es donde se sacan la popular foto, la foto icónica de la ciudad con estas casas de aquí atrás. Y lo que les puedo decir es que la mejor hora para este tipo de fotos es al atardecer. Casi siempre los atardeceres en esta ciudad son bastante bonitos, sobre todo en verano y primavera. Si estás en otra estación del año, ya sabes que esto es pura lluvia. El dam rack es el nombre que recibe toda esta zona por acá, que se comunica con la Plaza Dam, se comunica un poco con el Barro Rojo. Y esta es como la calle principal de Amsterdam. Es hermoso, de verdad. A mí me encantan estas casas. Solo que a veces se congestiona de gente por la cantidad de personas que están tomándose fotos. Pero vale la pena pararse un ratico acá, sentarse, un picnic. Ya los voy a mostrar. Vean, hay mucha gente que se sienta acá a comer, a tomarse algo acá abajito, con la vista de las casas acá. Mucha otra gente, obviamente, tomándose fotos. Y de aquel lado, por allá, hay unas terrazas espectaculares donde te puedes sentar y tienes una vista de estas casas increíbles. Por supuesto que no te puedes perder el barrio. El barrio más caliente de la ciudad, el Barrio Rojo. Aunque sea una vuelta, te tienes que dar por acá, aunque no tengas mucho tiempo. Ya si tienes tiempo, te puedo dar una serie de recomendaciones para que hagas en este barrio. Pero si andas corto, por lo menos el show de 12 euros para ver el baile striptease este que les he recomendado tanto en Instagram como en mi último video del Barrio Rojo, tienes que hacerlo. Para eso tienes que ir a Pip Show. Así se llama el local. De todas maneras, tienes un video completo sobre el Barrio Rojo. Es un lugar que tienes que conocer. Pasear por todos sus callejones. Dedícale unos 30 minutos, unos 40 minutos para que conozcas bien este barrio, así sea de día. Lo ideal es de noche, porque cuando es de noche, este barrio se transforma. Pero si tienes la oportunidad de pasar de día, también puedes observar muchas cosas por estas calles. Y solamente por si hay un despistado por ahí que no sepa de qué trata el Barrio Rojo, pues es un distrito de Amsterdam donde tienen lugar las trabajadoras sexuales, especialmente en vitrinas, que es por lo que se ha dado a conocer este barrio. Porque hay mujeres que venden su cuerpo dentro de unas vitrinas durante todo el día, durante el día y durante la noche. Y acá es totalmente legal. Además, hay cantidad de actividades de entretenimiento para adultos por hacer en este distrito que están bien vistos ante los ojos de los holandeses, porque acá ese tema es súper normal. Solo por si hay un despistado, porque ni siquiera sabían por ahí de qué se trataban las vitrinas en un video que subí en Facebook, así que para aclarar. Y obviamente en este vlog no podía faltar comida. Vamos a mencionar algunos lugares porque yo sé que una de las cosas más difíciles de Amsterdam era encontrar lugares donde comer. En este caso les voy a recomendar el lugar de las papas fritas más famosas de toda la ciudad y de toda Holanda. Son unas papas fritas belgas, pero son las más famosas de Holanda. El lugar se llama Manikepies. Probablemente lo veas porque está en esta misma zona del Damrack, camino hacia la Plaza Damrack y te vas a dar cuenta por la cantidad de gente que está parada haciendo la cola para comprar en este lugar. Honestamente, no es una papa que me sepa muy diferente a otro lugar, a otra cafetaria, que sí se llaman estos lugares de comida rápida, pero si te quieres comprar estas papas, que son las que tienen la gran fama y sobre todo la salsa, creo que lo que vale la pena comer acá son la salsa, aunque te cobran cada salsa por separado. Lo cierto es que si quieres comer en este lugar, te voy a dar otra dirección, porque no es solamente una tienda, sino una franquicia. Y cerca del centro también tenemos otra tienda, que es esta. Creo que está más vacío que el otro. Sí, está muchísimo más vacío que el otro, solo que esta calle es bastante transcurrida. Newendake, Newendake se llama esta calle, pero vean, es lo mismo, solo que con menos gente y está al lado de la plaza Dan. Vengan a este. Yo no voy a comer papa ahorita porque no soy fan de las papas, pero ahí les dejo ese tipo. Es que estamos en el Pride, muchachos. Entonces, ahorita hay fiestas por todos lados y por eso también se escucha la música. Se suponía que yo tenía que mostrarle la plaza Dan, pero estamos en la semana del Pride y esta plaza estaba imposible de grabarla, pero obviamente uno de los lugares esenciales. Acá encuentras el Palacio del Rey. Por una esquina encuentras el Bayenkorf, que es el centro comercial más caro de Holanda. El Madame Tussaud, que es el museo de Cera, donde están todos los famosos en Cera. Al lado del Palacio está una iglesia, que es esta iglesia que está acá. Me tuve que salir de la bulla, muchachos, porque eso está el escándalo. La rumba está buena. Esta iglesia se llama The New Bekerek y está rodeado por unos callejones preciosos. También hay cantidades de café y terrazas espectaculares, así que puede ser un buen punto para descansar. Si es que ya se han cansado hasta este punto, si no, podemos continuar. Y regresamos al punto inicial de este video, donde comencé este video y esa imagen preciosa que le mostré al principio, a Moon Plain, que se traduce como la Plaza de la Menta. Curioso, ¿no? Este para mí es uno de los rincones más hermosos y espectaculares de Amsterdam que te hace sentir en una revista. Esto es de portada de revista, sobre todo por este edificio que tenemos acá de Diamond Factory, que es preciosísimo, por donde va pasando el tranvía y da un paisaje espectacular. Vean ustedes eso. Yo me quedo aquí observando horas y horas pasando el tranvía por acá, por al frente de estos edificios hermosísimos. Y no solamente para ver esos edificios del tranvía pasando. Acá tenemos una calle hermosísima que se llama Faiselstrat. 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 Que se llama Faiselstrat. Y por el otro lado encontramos la Moon Torre, la Torre de Menta, que formó parte de la antigua muralla de la ciudad y es un ícono, un emblema de Amsterdam. Pero eso no es todo lo que nos encontramos en el Moon Plain, muchachos. Acá también encontramos el popular Mercado de las Flores, un lugar que nació con la venta de las flores a través de barcos que llegaban a los canales que tenemos aquí atrás. Actualmente ya no son los barcos los que venden flores, sino un mercado flotante, donde cada local tiene forma de invernadero, como para recordar esa época. Acá está de más mencionarlo. Encuentras diferente tipo de flores para comprar, especialmente tulipanes, que es el símbolo de este país, y los bulbos de los tulipanes. Lo que más se vende acá son bulbos de tulipanes. Parece una cebolla de pano y es una flor. Un bulbo de una flor. En los últimos años el lugar se ha hecho muy famoso también por la venta de souvenirs. Se dice que es el mejor lugar para comprar un recuerdito de tu viaje en Amsterdam. La verdad no necesitan mucho tiempo para recorrer este lugar. Yo diría que unos 15, 20 minutos es suficiente porque el lugar no es tan grande y lo que ves en un local es prácticamente lo mismo que llegas a ver en el otro. Entonces no hay que dedicarlo mucho tiempo. Sin embargo, sí les recomiendo que den una vueltica por acá. Sobre todo echen un ojito por la parte de atrás donde se pueden dar cuenta que en verdad es un mercado flotante. Además que se comunica con otras de mis calles favoritas de la ciudad que ya se las voy a mostrar. A ver, no les voy a mentir y les voy a decir que es de mis calles favoritas de Amsterdam porque realmente es mi calle favorita en toda Holanda. Esta calle es preciosísima. Yo puedo pasar horas aquí parado observando el tranvía pasar rodeado por estas arquitecturas espectaculares. Como les dije, una calle que se comunica con el mercado de las flores es preciosa. Yo les recomiendo que pasen por acá, no vengan en bicicleta o si vienen en bicicleta bájense y caminen porque no tiene para andar en bicicleta por acá. No está permitido andar en bicicleta por acá. Solamente peatones y el tranvía. Pero de verdad que tienen que venir y caminar esta calle, tomarse fotos, pararse en el medio, observar el tranvía cara a cara que es lo que yo hago a veces casi al borde de la muerte porque de verdad que es uno de los mejores lugares de esta ciudad. Y además se llama Lazy Strat, que no les había dicho el nombre porque se comunica con una de las plazas más famosas de la ciudad que es Lazy Play. Vamos por allá. Viene uno atrás, eh, bro. Ay, si me van a matar. Pero sí salió. Sí les dije que tenía unos tips millonarios, ¿no? Pues acá les va uno. Uno, si quieren darse un recorrido completo por la ciudad, pasando por esta calle, el Mercado de las Flores, la Plaza Dame, por muchos lugares turísticos, les recomiendo que se monten el tranvía número 2 que es considerado por National Geographic como uno de los recorridos más bonitos del mundo. Yo lo hice un video cuando hablé del transporte público en Holanda. Se lo voy a dejar en la descripción por si están interesados. Pero de verdad que el recorrido, si se sientan en la parte de atrás, vale completamente la pena. Aunque yo diría que cualquier paseo en tranvía en una ciudad siempre cae perfecto. De verdad que amo esta calle, muchachos. El mejor lugar para tomar fotos, para caminar. Para todo. Vengan. Bueno, no sé si este sería uno de los lugares esenciales, pero si son de esas personas curiosas o las que se las pasan haciendo TikToks y vinieron a Holanda para eso, estas son las famosas vitrinas de Holanda, pero no las vitrinas rojas, las vitrinas donde tú puedes comprar comida directamente. O sea, tú metes tu monedita o pasas tu tarjeta y puedes sacar una hamburguesa o frikandel, un cassouffle, les recomiendo ese cassouffle que es de queso riquísimo. El frikandel no se lo recomiendo que lo prueben acá. Una hamburguesita cae bien, las croquetas caen bien, pero es cierto que el favo es una de las mejores opciones si quieres probar un snack holandés porque tiene todo lo que estás buscando y además lo tiene en las típicas vitrinas que es algo tradicional de Holanda. Busquen favo, muchachos. Lo pueden buscar en cualquier parte de la ciudad. Obviamente tenía que pasar por esta casa. Si hay un lugar esencial en Amsterdam, es el barrio judío, muchachos. Estamos en la casa de Ana Frank y me acabo de enterar que hoy, un día como hoy, el 4 de agosto, fueron arrestados Ana Frank y su familia. Fue un día como hoy, por eso había bastante gente por acá afuera. Esto es un lugar que puedes entrar por 14 euros, pero tienen que hacer la reservación con mucho tiempo porque es muy difícil conseguir la reserva. Mayormente como dos semanas de antelación para que puedan entrar a la casa de Ana Frank. Hola. ¿De dónde eres? De México. ¿De México? ¿Qué parte de México? Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Ah, chévere. Muchos tacos por allá. No, sí, no, sí. ¡Rica! ¡Sabroso! ¿Cómo te llamas? De Cire. ¿De Cire? De Cire. De Cire. Sí. Conozcan a De Cire, muchachos. Hasta luego. Placer. ¿Qué canal es usted? Ah, ya te muestro para que te veas en el video. Ahí están las redes. Ahí la puedes... Está manchada. Esta. Ahí la puedes buscar. Gracias. Por nada, que disfruten. Gracias. Qué bonito encontrarse gente hablando español. Aquí todo el mundo habla español en Amsterdam. Hace 78 años, muchachos, fue descubierta Ana Frank acá después de dos años de estar escondido. Faltaba menos de un año para que lo liberaran, pero bueno, no se sabía en ese momento. Y sí, es trágico lo que pasó en esta casa, como pasó en muchas partes del país, pero cierto que es una de las historias que refleja más todo lo que se vivió en esa época. Y bueno, este barrio, el barrio judío, es uno de los barrios donde vas a conocer más historia respecto a este tema. Por cierto, les quiero hacer una recomendación y es que salió una serie, bueno, salió hace mucho tiempo una serie en YouTube donde pueden conocer toda la historia de Ana Frank, pero en versión blog. Hay una niña que cuenta todo como lo escribió en el diario, tal cual, pero versión blog. Ya está totalmente gratis en YouTube con subtítulos en todos los idiomas y ahorita acaban de liberar unos episodios donde cuentan los últimos seis meses de Ana Frank, desde el campo de concentración hasta su muerte. Se los recomiendo muchísimo, es una historia que, bueno, te pone la piel de gallina, pasar por acá también te pone la piel de gallina, pero es algo que no puedes dejar de hacer en Amsterdam. A ver, primera vez que entro al Jordán, o sea, que vengo así un día normal, vine el Día del Rey y la verdad es que hay bastante oferta de tiendas, terrazas, donde sentarte a tomar. Las casas de este barrio es preciosísimo, pensé que no había más que ver que las casas, pero sí, si hay muchos lugares donde sentarte y no está tan congestionado como el centro de la ciudad. Así que puede ser un buen plan para venirse a descansar o a comerse algo en esta zona y además está muy cerca del centro de la ciudad. Y otra recomendación que les puedo hacer en el barrio judío, muchachos, es el Princes Hracht, que es uno de los canales más bonitos de la ciudad y donde puedes ver cantidades de casas flotantes. Además da la vista hacia la iglesia, a la Veste Kerek, que es la iglesia que se logra ver desde el barrio judío y este canal es preciosísimo y también está rodeado de muchas terrazas donde te puedes sentar a tomar cualquier cosita. Ok, muchachos, vinimos con unas amigas que conocí hoy por acá. Les presento a Fernanda, ¿no? Fernanda. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Estás viendo? Y a María. ¿Qué es fácil? Estamos con unos panitas venezolanos y vamos a tomarnos una cervecita por acá por los por el barrio judío. Estamos en el barrio judío. Salud, muchachos. Salud. Bros. 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 Madía es holandesa. Ahora tienen que ver el video para que se vean el video. Si solo tuviese tres lugares para visitar, estoy un poquito incomodo, si solo tuviese tres lugares para visitar en Amsterdam, la Plaza de los Museos sería uno de ellos. Para mí esto es 100% uno de los lugares indispensables de Amsterdam y es porque es el lugar donde mayor cultura vas a encontrar. No solamente encuentras el Rijksmuseum, que es un edificio espectacular y que adorna el parque totalmente. También está al frente de él una fuente que en Navidad es donde se coloca la pista de patinaje. Así que si de casualidad estás viendo este video en Navidad, tienes que pasar sí o sí por esta plaza. Aunque te recomiendo que vengas sí o sí. Es un lugar esencial. También está el Museo de Van Gogh, el Museo del Moco. Hay otros museos alrededor y está en la parte más costosa de Amsterdam, que es al sur. También lleno de calles comerciales, lleno de terrazas y edificaciones hermosísimas. Uno de los planes que te puedo recomendar para acá, si quieres descansar, te puedes comprar unas cervecitas, unos broches, unos panes en el albergén y te puedes sentar en el techo del albergén que está cubierto por grama y es espectacular. Una arquitectura bastante hermosa y curiosa también. Una recomendación, al lado del RISE Museo está como un jardín, al que tú puedes venir y sentarte también a tomar cerveza, aquí al lado de la fuente, aquí venden café, cerveza y todas esas cosas. Pero otra recomendación, nunca compren un MUFI en este lugar. Costó casi cuatro euros, está durísimo. Está bueno, pero está duro. No lo compras. Estas son un tipo de personas que tú te la encuentras de casualidad porque ya no existen en las redes, desapareció. Me fui para que vengas a vivir a Amsterdam. Quizá vio a una persona, quizá alguna persona la vio por ahí un video de aquí del canal, probablemente. Pero bueno, Cata, ¿cómo estás? Bien. ¿Acá? Bonito encontrarse la gente por Amsterdam. Eso es lo bueno de vivir por acá, muchachos, que puedes ver amigos que desaparecen de las redes. Y cayó la noche, muchachos. Y los traje a uno de los mejores lugares nocturnos de esta ciudad, que es Lazy Play. En esta plaza es donde vas a encontrar la mayoría de restaurantes de todo Amsterdam. Restaurantes latinos, restaurantes argentinos, que también son latinos, mexicanos, españoles, restaurantes holandeses, la típica franquicia de comida rápida. Todo lo que busques relacionado a comida lo vas a encontrar acá. Eso sí, prepara ese bolsillo porque los precios en esta zona están un poquito altos. Además, cantidades de coffee shops, cantidades de discotecas, de bares nocturnos. Un lugar también bastante cultural. Aquí encuentras muchos artistas callejeros, muchos cantantes, muchos locos haciendo shows. Y la verdad tiene una vibra bastante chévere. Aunque está lleno de bastante turistas, los locales lo suelen visitar también. Al menos esa ha sido mi experiencia. Y uno de los lugares que les puedo recomendar acá, por si quieren sentarse en un coffee shop, es el Bulldog. Ciertamente que el Bulldog está por todos lados, pero uno de los locales más famosos de esta franquicia es el que se encuentra justamente en la plaza Lazy Play. Porque tiene unas terrazas ahí donde puedes observar todo el movimiento que tiene esta ciudad. Puedes comprar, sentarte ahí afuera, fumarte tu porrito, mientras disfrutas de este espectacular ambiente cultural, muchachos. Este que está por acá es el Bulldog que yo les digo, pero se ve un poquito oscuro, me veo un poquito de curio yo. Y de verdad que vale la pena. No he entrado, quiero entrar, pero como no puedo grabar, no voy a entrar en este momento. Pero sí les recomiendo que vean porque tienen hasta un perro ahí gigante de decoración. Un Bulldog, obviamente. Y aquí terminamos con este tour esencial, muchachos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo en los comentarios a ver si sacamos la parte 2 con los lugares ya no tan esenciales. Pero con así, yo sigo recomendando. Si te gustó este video, compártelo para que llegue a más personas y para yo saber que te gustó. Suscríbete al canal que te dejo el botoncito por acá. Y si quieres seguir con el entretenimiento, te dejo otro videito por acá. Nos vemos en el próximo video, muchachos.